¿Qué es Teleafro Medios y Entretenimientos? En este momento presentamos nuestra propuesta Cine Club Afrovisión, el cual busca llevar a las pantallas de las localidades y de las comunidades de Kennedy y Santa Fe una muestra de los proyectos que realiza Teleafro. Buscamos promover y difundir cuatro series de televisión que hemos desarrollado en los últimos años con el apoyo de Mintic y la convocatoria Abre Cámaras TV. Estos proyectos son Saturio, el último fusilado, un proyecto audiovisual que busca hacer memoria sobre Manuel Saturio Valencia, el primer hombre negro abogado de Colombia, pero tristemente reconocido como el último fusilado de Colombia. Esta serie se llama El Último Fusilado. Presentamos también el documental Recetario Ancestral, el cual busca reconocer en las comunidades afro todo el proceso de la medicina tradicional en Colombia. Buscamos también promocionar y difundir la serie musical Los Hilos de Anance, la cual busca hacer una reivindicación de la música en la ciudad de Bogotá desde los músicos afro. Y por último, buscamos también promocionar y difundir la serie documental juvenil Enclave Afro, la cual busca hacer un reconocimiento de las diferentes experiencias culturales y étnicas de las comunidades y los aportes que han hecho a la ciudad de Bogotá. Por eso buscamos que este tipo de convocatorias promuevan y difundan la cultura afro audiovisual en la ciudad. Gracias.